En la sección de anuncios por palabras junto a las ofertas de trabajo encontramos este otro anuncio. El Partido Humanista busca candidatos para las elecciones autonómicas del 25 de marzo. Entre los requisitos ser pacifista y tener ideas humanistas, condiciones imprescindibles para formar parte de un partido, dicen, distinto y que se encuentra inmerso en otra campaña aparte de la electoral. Vemos la urgencia de sensibilizar a la gente para movilizarnos en el tema del contra el escudo antimisiles derrota, que ya está ahí, mucha gente no sabe lo que hay y el tema del armamento nuclear y el peligro armamentístico. El anuncio se publicó el pasado domingo en un periódico de tirada regional y ya han recibido una docena de llamadas. Una fórmula un tanto peculiar que ya utilizaron en las anteriores elecciones, cuando consiguieron 1.300 votos para el Senado y 300 para el Congreso, aunque su objetivo, confiesan desde el Partido Humanista, no son los votos. El fondo busca las votos, pero ahora como estamos con lo que queremos usar, esos espacios, para que todo el mundo sepa de la campaña, porque hay mucha gente que no sabe ni que han oído de la derrota, pero no ha salido en prensa. En la actualidad, 10 personas forman parte del Partido Humanista en Asturias. Ahora buscan nuevas personas comprometidas con la idea de un mundo nuevo sin escudos antimisiles ni arsenales nucleares.